El primer pediatra me dijo que era chantería, un letería, y que los nenes, como son nenes, hablan tarde, pero le pasa, llegamos a los 4 años y el pediatra se quedó sin cruza, que cruza le va a dar, lleva 4 años diciéndole a usted que le va a aprender a hablar tarde y ya tiene 4 años y le va a hablar. Eso es, de verdad que es una falacia, yo siempre digo, no me echarle a esto, a los pajaritos, ¿alguien lo enseña en acá? Nadie, el hablar es innato, el niño cuando crece simplemente escoge, el que habla en el alma, y usted le coge eso, lo pronuncia más, pero el hablar es innato, y si su hijo al año de edad, año y medio de edad, no muestra ningún interés, o mostró y dejó de mostrar interés en comunicarse, hay un problema en el desarrollo, y si su pediatra me dice que es un chantería, vaya a un pesaducto a la salud, no vaya a un superdiatra, porque después de todo, quien está todo el día con el niño es la mamá y el papá, el pediatra viene y lo ve cuando, 5, 15 minutos, si no tiene prisa, o sea que no hay manera, otra cosa es que, es muy bueno que cuando usted vaya a hablar con algún especialista, tenga una agravación del comportamiento de su hijo, a mi esto me alejó mucho como la terapista de habla, porque yo le explicaba a ella, mira, lo que me hacía esto, hacía esto en casa, y con ella era completamente, completamente volvieron una burbuja, y nosotros lo grabamos, y ya no podía creer que era el mismo niño, porque salía de la terapia, y iba a casa a hacer exactamente la terapia completa, hacía toda la terapia en casa, y todo, y sonriente, y con ella, y fuera de casa, nosotros lo grabamos, para que ella lo viera, y ella no lo vea el cerebro, y a mi es importante, eso es muy importante, como usted va a dar un medico, y si tiene la suerte de ir a un medico que le interesa ver el video, Esto es muchas veces lo que pasa también. No, no, la gente está participando de ellos. No, no. Yo les digo, cuando lo vengan a empezar a tener esta... ...los tienen que tener que haber más que otros. Porque es eso en lo que ellos se enfocan. ¿Cómo se les va a desarrollar la vida? Ok, la cárcel intestinal. La favor, la cárcel. La cándida intestinal es la lucha incansable, no solo para los niños ópticos, sino para los que padecen de ADD también. La cándida intestinal es un hongo que todos los humanos tienen, cuando no existe flora intestinal y el sistema inmunológico lo está trabajando adecuadamente, y eso empieza a invadir el sistema y por donde mismo se metían las proteínas, por ahí mismo empieza a meterse y se hace un técnico. Ahí es donde ustedes vengan caminando un poquito, aleteando las manitas, se emocionan, estamos de golpe, no duermen, muchos de ellos, problemas de la piel, asma, borquitis, infecciones de oído, agraña, esprendimiento, diarrea o angos. Y te va a dar un momento que hay que hacer esto y que le va a dar un ritmo. Está como dos años usted metiéndole el pobre nene, este, laxante, metiéndole laxante. El problema con los laxantes es que eventualmente se te gusta por mucho tiempo en el intestino que no le va a abrir. Y entonces, si no con laxantes, pues tampoco va a trabajar. Los laxantes son muy buenos, pero en situaciones en que esté realmente tapado el niño y haya querido tapar. El problema recurrente es a causa de la cándida. Algunos aparte de cándida tienen un problema de clodicteridia. Eso es una bacteria que se trata como antibiótico. Pero para la mayoría, la mayoría, realmente el grueso, yo le diría que el 98% de los niños con autismo, su problema es la cándida. Para eso, si usted va a tomar un médico, el médico le puede presentar mi tapina, fluconazol. Pero tiene que monitorearles las enzimas hepáticas. Si usted es un centro natural, usted es una pared gigantesca llena de montones de productos naturales que funcionan igual. Para la cándida que no tiene efectos secundarios. Está el aceite de héroe, las cazuras de agua, el aceite de coco. Todos esos alumnos son infusiones. Lo importante es que después usted le dé el tratamiento de la cándida, la cándida tiene una particularidad. Que es que cuando muere, la manera de ella de encenderse es liberar todas las toxinas que tiene el héroe. Y eso causa que él le empieza a preparar él. Pero hay manera de evitar eso. Usted le da el tratamiento. Si él coge, por ejemplo, aceite de coco, le da la cuchara de aceite de coco. Y cuando eso baja y empieza a matar la cándida, después de una hora, usted le da una cápsula de carbón activado. Que también en los centros de productos naturales la pérdida. Diluida. Y eso va a absorber todas las toxinas que elimina la cándida. Si a los 15 minutos el nene todavía no te lo ve que pasa, como que algo le molesta, le da otra cápsula. Porque eso en ningún momento el niño lo absorbe. Eso simplemente entra limpia y sale. Es muy importante que los niños no estén estreñidos. Es muy importante que todos los días hay que ver a ese niño al baño, cuantas veces al baño. ¿Por qué? Porque si está dando el tratamiento, es importante que él salga de todo desde que limpia. Si por otro lado usted recibe ir al médico, y el médico le da la discapina, perfecto, está bien. Pero el médico no le va a decir lo de la pastillita de carbón activado. Y le va a decir que el niño se te va a dar una cápsula con una semana. Y eso le da, después eso le va a dar. Pero no le explica que hay que por una semana significa que el niño no va a dormir y que no va a dar. Así que lo que hace es que, si le da la discapina, hace lo mismo. Pasa una hora, si el médico no es activado, se lo diluye en algún juguito que hay que ir a la mente y se lo da. Para que todo eso que la cándida bota, el niño lo pueda despertar. Es decir, ¿no es para decir que el niño se te quede? ¿Es para decir que el niño se te quede? Sí, se le puede dar aceite mineral, se le puede dar aceite por la noche. El aceite mineral se recomienda que se use el máximo 10 días por río. Pero por lo general, si ya destapó, se lo detiene. Se le puede dar citromax. No, citromax no hay. Este, es de ciruelax. 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 Hay algunos de estos tratamientos que contienen trigo, que provienen de cebada. Pero cuando estamos empezando, y la prioridad es que el niño destape, se le da. Se le da, y el niño destape, porque realmente es bien importante que ese niño destape. El enfoque en el tratamiento del autismo debe estar en que su niño salga, se infecta y detoxifique los metales. Si usted logra que su niño salga y detoxifique los metales, ese es un niño que se va a recuperar. Usted va a la mayoría de los médicos que se han certificado, y yo hablando con toda la gente que me ha llegado y me han dicho. Y se enfoca más en las megadosis de suplementación. Las megadosis de suplementación, la suplementación es necesaria, pero el enfoque del tratamiento debe estar en curar el intestino, porque mientras ese intestino no pude, no vamos a poder salir de la cántida, no vamos a poder salir de la dieta, no vamos a poderlo usar. Mientras el niño no detoxifique, esa, puede comenzar a hablar de todo, pero entonces usted va a tener problemas de pragmática. Usted le va a hacer un chiste y en él no lo reentendemos. Una persona le hace una pregunta que sea super alta, o por ejemplo, ¿cómo te sientes? Esas que no son tan libres, no lo van a entender. Hay que sacar, eso es lo que está empezado de ahí.